Llegó la noche, es viernes y no tengo ganas de cenar Quiero salir corriendo y no me importa el lugar Quiero mi caramelo porque lo necesito ya Yo quiero ver tus piernas a mi lado cuando salga el sol Quiero tenerte cerca para hacerte el amor Quiero que grites mi nombre por el balcón Que metas tu mano en mi pantalón y que le prendas fuego a mi corazón Voy a bailar encima de ti Voy a bailar encima de ti Cogeré tu mano hasta el amanecer Suenan tus tacones por los callejones Perdí el sombrero también los pantalones Quiero que grites mi nombre por el balcón Que metas tu mano en mi pantalón y que le prendas fuego a mi corazón Voy a bailar encima de ti 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 Cogeré tu mano y cogeré tu mano hasta el amanecer ¡Gracias!